Viernes y como cada viernes vamos a las recomendaciones de los expertos Susi Muscatel, Héctor González Villalba y Álvaro Cueva. Adelante Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Les tengo una muy buena noticia porque ahora con el regreso en la vida real de la carrera espacial, para bien o para mal, Netflix acaba de estrenar una comedia, una serie cómica increíblemente buena, imperdible, que se llama Fuerza Espacial. Tiene unos repartazos del más alto nivel, Steve Carell, Lisa Kudrow, John Malkovich. Bueno, yo aquí me puedo pasar toda la noche recitando los créditos y entonces elogiando. Tienen que verla porque se van a divertir. Tienen que verla porque viene mucho al caso y les va a ayudar a olvidarse de la pandemia. Tú Susi, ¿qué tienes? ¿Qué nos recomiendas? Dinos. Álvaro, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, Azucena, hay algo muy interesante que ver este fin de semana y muy importante. Esta semana falleció Larry Kramer. Muchas personas no reconocerán al nombre, pero saben de su activismo. Es el hombre que luchó, pero sin falla, durante los años 80 para que se reconociera al SIDA o al VIH como el virus que era y como la enfermedad que provocaba. Y no solo eso, era un gran escritor y un gran dramaturgo. Hizo la obra que luego se hizo, película, llamada Un Corazón Normal. La obra se llegó a montar aquí en México hace poco y la película la hizo HBO. Y esa es nuestra recomendación para este fin de semana. ¿Por qué? Porque hay mucho en común con la forma en la que se han tratado las epidemias, pero es la lucha de una doctora interpretada por Julia Roberts para que verdaderamente se entendiera qué estaba pasando. Todo un tema. ¿Tú qué tienes, mi querido Héctor? ¿Ya empezaron los deportes? Gracias, Susi. Bueno, sí, el fútbol ya no para porque Alemania nos presenta este fin de semana duelos imperdibles, empezando por el Schalke 0-4 contra el Werder Bremen por la mañana, 8.30. Misma hora que el Jerta Berlín va contra el club Augsburgo, pero el plato fuerte es el duelo de líder de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, contra el Düsseldorf al mediodía del sábado. Mientras que el domingo, siempre atractivo el Borussia Dortmund, además escolta de la liga, visitará al club Paderborn. Bueno, pero también el domingo, atención, hay deporte profesional, será la carrera NASCAR en el circuito Bristol Motor Speedway en Tennessee, con sus dos carreras de cartelera. Bueno, en la semana se trabajó arduamente para limpiar y desinfectar las instalaciones y promete entregarnos un gran espectáculo. Pero también, a ver, atentos porque pronto se reactivarán las ligas del fútbol en España, Inglaterra e Italia, pero esto se los cuento en otra entrega. Volvemos contigo, Azucena. Muchas gracias a los tres, descansen, nos vemos acá la próxima semana.